Agradecer a personas que no están, por ejemplo, la persona que un día recibí un llamado cuando yo escuchaba hablar a los pibes acá en la canchita de El Peluca, El Peluca, y no sabía a quién se acierta era El Peluca, ¿no? Y hoy saber que El Peluca es el que me está apadrinando, es el líder mesiánico que estamos siguiendo, recibí una vez el 25 de febrero el llamado de una persona, Juan Oviol, al cual no conocía, y hoy ya casi somos amigos, siempre lo digo, ya pasa a ser más de una relación partidaria, de una relación de amistad, y gracias a Juan, que, bueno, él está en Capital Federal, llegamos a esto, conocí gente y va formando otra relación, hoy tengo mis amigos de Pihue, Raúl Sender, el Chapa de Puan, precandidatos a intendente, el apellido, vamos a decirlo vos, también candidato a intendente de Suárez, y eso se crea que es una gran familia, mucha gente que queremos el cambio, nosotros estamos apoyando esta idea al loco, como le dicen, como me dice Cajarita el loco, pero bueno, este loco nos ofrece algo diferente, lo otro ya lo vivimos, tenemos, vamos a hablar siempre, hablamos acá de lo local, nos piden otro mandato, y otro mandato, ocho años, dos mil novecientos días, y querés más tiempo, cuánto tiempo más necesita, a mí se me va la vida, y no veo los cambios en el distrito, que realmente quisiéramos, se nos van los chicos, no tenemos casa, recorremos el distrito, y lo único que escuchamos, no tenemos casa, no tenemos casa, no tenemos terreno, y hoy con la inflación galopante que hay, ¿cómo vamos a llegar a adquirir un terreno? ¿cómo nuestros hijos van a tener un terreno? con unos sueldos miserables que hay, que te los come la inflación, y yo a veces te digo, tienen mucho coraje, porque para salir a postularse, y defender a una persona que nos está arruinando los bolsillos, nos está arruinando los bolsillos, y nos está haciendo que nuestros hijos hoy, no te hablen de ver si, papá me vas a ayudar a comprar un terrenito, me voy a comprar un... están hablando de, voy a ver si aprendo un idioma, voy a ver como es en otro lado, porque capaz que me voy a ir, y... perdón, a mí me dolería un montón, mis hijos se fueran, como les dolería a ustedes, y no quiero eso, por eso quiero que las cosas cambien, y... ¡Vamos! 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 ¡Vamos Mario! ¡Vamos Mario! ¡Vamos Mario! ¡Vamos Mario! No quiero eso para mis hijos, no quiero eso para mis hijos, como tampoco ustedes lo van a querer, y tampoco estar toda la vida, ocupando el garage de papá, porque me quise juntar, quise formar pareja, y no puedo comprarme una casa, o no puedo pagar el alquiler, estar pendiente a ver si a fin de mes te va a alcanzar para pagar el alquiler, en este caso, como está pasando, y le ha pasado todo, la boleta de la luz, y... ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo no quiero esperar más, yo quiero los cambios, si es posible mañana, ¿cuánto más vamos a esperar? Tuvimos 8 años de uno, 8 años de otro, y se quieren perdurar el poder, y se van a gritar, ustedes van a escuchar ahora, que se van a decir de todo, pero por abajo de la mesa, se van a dar la mano, y van a ser los mismos, los mismos que del año 83 hasta ahora, nos están gobernando. Son la casta Mario, son la casta, son la casta, olvidate lo que habla Milley, son la casta, tenemos un pueblo de 22 cuadras por 8, y no pudimos afaltarlo en 140 años, entonces, ¿de qué soluciones, o qué estado presente me están hablando? La casta que se roba la plata. Se la roba, por eso, ellos, mientras Milley pone un plan a 30 años, y que le dicen esto, porque el plan, porque aquello, ellos no tienen de qué hablar, ellos hablan solamente, si voy yo, si va a ir el otro, entonces, no muchachos, no tenemos que remangar, y tratar de cambiar esto, porque si no lo cambiamos, nos va a pasar lo que estoy hablando, nuestros chicos se van a ir, no va a haber otra ambición de futuro que irse del país, y tenemos un país muy rico, extenso, con turismo, con todo, en el distrito mismo, tenemos de todo, no puede ser que hoy, estemos jugando con la gente, dándole una bolsa de alimentos, diciendo que, en Sierra de la Ventana, Villa Ventana, en San Andrés, más cerca, la gente está desesperada, buscando gente para trabajar, pero es más fácil darle una bolsa de alimentos, que darle la posibilidad de que vayan a trabajar, o especializarlo, o darle la oportunidad, de que mejoren, quieren tener gente cautiva, cautiva del gobierno de turno, porque yo no hablo de esto, esto es la casta, como dice Millet, son todos iguales, no cambian, necesitamos un cambio, y hoy el único cambio, es Javier Millet, a nivel nacional, y nosotros en Torque, eso no tengan ninguna duda, hoy vamos a agradecerle, a todos ustedes, por estar acá, que nos acompañen, el 13, que nos acompañen, que no vamos a defraudar a nadie, eso ténganlo en fe, porque somos toda gente de trabajo, del primero al último, todos nos ganamos, el sustento, trabajando, acá no hay nadie, hijo y entenado de nadie, ni está en la política, ni estuvo, simplemente queremos tratar, de cambiar el rumbo.